¡Ay! ¿Dónde canta? O sea, salíme Otilia bailando unos buenos días por decirle de la camisa amarilla de Otilia. ¿Pero que le cante de la camisa amarilla aunque no sepa? No, Otilia querido que te cante y que salga de la camisa amarilla. A él no piensa así. Otilia no me sirve de bajar. Venga, pasá, pasá. ¡Vaya Vareta! Y no sé quién viene con el truco. Pero con la fabricó y la otro antes. ¿A dónde? Porque aquí está. Eh, la fabricación es cuando viene hoy con la cara con el truco. ¿Qué dice por qué habla el borrero y es que es consuelo de competencia? ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 y a y 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